¿Qué es la organización de Miss México? Miss México me ha tocado a mí una labor increíble. He ido a través de muchísimos estados a representar a la organización de Miss México. Yo trabajo con niños y hijos de jornaleros indígenas. Tengo un proyecto que se llama Naval y con ellos. Y lo que hacemos es llevarles educación, salud y nutrición a los campos para que estos niños puedan crecer y desarrollarse de una manera correcta y vivir su niñez con plenitud. Eso es lo que nosotros hacemos. Cada una de las participantes lleva una causa social distinta. Y eso es lo que nos hace diferentes a todos los demás certámenes. ¿Qué características tienen que tener las chicas? Las chicas tienen que medir más de 1,65 me parece. Tienen que tener aptitudes artísticas y deportivas. Tienen que... Ya la estatura, tienen que tener menores de 25 años me parece. Porque 26 es la edad límite para concursar el Miss Mundo. Tienen que ser de Quintana Roo o vivir en el estado de Quintana Roo. El certamen va a ser en marzo, el nacional. El estatal va a ser el 24 de noviembre, me acaban de decir. Y la fecha de límite de inscripción creo que es el 24 de octubre. O sea, más o menos un mes antes van a tener para prepararse para el estatal. Pues mire, yo creo que Quintana Roo ha sido poco explotado porque el año pasado fue de una designación y no tuvo... Las chicas de Quintana Roo no tuvieron esa oportunidad de presentar su talento y su belleza. Pero este año nos estamos redimiendo. Este año que ya hay una coordinación centrada aquí que va a poder explotar a estas chicas que son bellísimas y que tienen todas las aptitudes para lograr esta corona. Y a mí me encantaría coronar una quintanarroense, me encantaría. Ay, mire, para mí, esa es una pregunta muy compleja. Para mí, tener la corona significa tener la oportunidad de hablar por aquellas personas que no pueden hacerlo. Para mí, representar una misión y tener una causa. La corona es un propósito, no es simplemente ponerte un pedazo de metal y piedras. Es tener la misión de la organización, que es dejar al país mejor de lo que lo recibiste. Y tienes un año para hacerlo, entonces es un reto muy grande que hemos decidido tomar. Pues mire, hay muchas opiniones al respecto. No cabe duda que es otra organización. Nosotros no podemos interferir porque van a otro certamen totalmente diferente al nuestro. Pero me parece que en Miss World desde hace ocho años ya se reciben a las mujeres transexuales. O sea, desde hace mucho ya se recibían. No ha ganado ninguna, por desgracia. Pero creo que es una cuestión, no es una cuestión de inclusión, es una cuestión de reglamento. Si en un reglamento viene que están a aceptar las mujeres que son transgénero, pues adelante. No es cuestión de aceptación, es que es parte del reglamento y se pueden aceptar. Entonces, ¿por qué limitarlas a participar cuando ahí está en los documentos? Si no te parecen esas reglas, pues no te metas en ese certamen y te cambias a otro y ya está, ¿no? No es cuestión de inclusión, simplemente es cuestión de reglamentos. Más conocimiento y agradecimiento. Simplemente cuando tú ves esas realidades tan fuertes de falta de alimentación, falta de educación, y te das cuenta que tú creciste en un ambiente que te permitió florecer como una persona de bien, y ellos son personas de bien pero no tienen las mismas posibilidades que tú y no han vivido su niñez con plenitud, creo que me dejas siendo muy agradecida y una gran responsabilidad. No podemos ver esas situaciones y quedarnos estáticos. O sea, ¡ay! De indiferencia. La verdad, me cuesta mucho trabajo ver que mexicano vea a otro mexicano y en lugar de hacer algo, se voltea y sigue adelante con su vida. Creo que deberíamos devolvernos un país que voltea a ver a su gente y le tiende la mano, que de verdad quiere cambiar las situaciones, eso es lo que más importa, porque la corrupción y todo eso viene de la indiferencia, viene de la poca empatía entre nosotros, entonces generemos esa compasión mexicanos. ¡Venga! Muchas gracias a todos, por favor, por favor, yo sé que les voy a pedir mucho, pero métanse a descargar la aplicación de Mobstar y voten por mí para poder llegar a alcanzar el primer lugar en el rato multimedia de Miss Mundo y pasar al top 40 de una manera más tranquila. Entonces, por favor, voten por mí, denle muchos comentarios y likes, y cualquier cosa estoy en todas mis redes sociales como Vanessa Ponce de León y los escucho y los contesto siempre. Muchos besos y gracias por el apoyo.